Los puntos claves de la licenciatura son la transversalidad, la visión global, que sea una visión íntegra, que se vea el negocio en su totalidad, pero no solo local, sino internacional, y la parte de emprendedurismo, hay un impulso a la innovación y a la creación de nuevos empleos y nuevos negocios. Está por un lado la opción de hacer una doble titulación, como podría ser Economía y la licenciatura en Dirección de Empresas, con más foco en el análisis de los datos. Por otra parte, esta transversalidad dentro de la UCU permite que el estudiante tome materias de todas las carreras, o de las carreras que quiera, dentro de sus materias selectivas. Esto hace que de verdad el estudiante se hace su carrera a medida, porque tiene prácticamente un año de materias que elige él, y puede tomar fotografía en comunicación, manejo de grupos en la parte de recreación, puede tomar manejo de la voz en fonobiología. Tienen la posibilidad de hacer minors, que son especializaciones en algunas áreas del conocimiento, puede ser en agronegocios, puede ser en turismo, puede ser en marketing, puede ser en finanzas, puede ser en negocios digitales. Los nuevos planes tienen eso, están hechos para el día de hoy, y el día de hoy implica que somos mucho más que una cosa. Tenemos muchos trabajos porque vamos pasando de uno a otro, vamos creciendo en el camino, y hacemos más de una carrera en la vida. Tener profesores de alta dedicación, los investigadores, los que están en la frontera del conocimiento, pero lo tenés que mezclar con los profesionales que están en la cancha, con los que realmente son exitosos en lo que están haciendo hoy en las empresas acá. Por un lado, los chicos aprenden a bajar a tierra, están en contacto con problemas reales, con problemas de empresas, y por otro lado, el contacto con esos docentes son referencias de futuro, y posibilidad de pasantías, de trabajo. No basta con ser bueno, tenés que ser excelente en lo que tú te haces para servir para otros. Como líder, sos responsable de desarrollar a las personas que están a tu cargo, sos responsable de las decisiones que tú haces, cómo afectan en el entorno. No basta con ser un profesional exitoso, tenés que ser un profesional exitoso sensible al entorno.